Muy buenas a todos chicos, hoy comenzamos un nuevo viaje desde esta zona que son los Montes Universales comprendido por tres provincias, Teruel, Cuenca y Guadalajara, uno de los territorios más despoblados de Europa. Vamos camino al norte y pasaremos por otras provincias también desfavorecidas en tema de población como Soria y Palencia aunque veremos hermosos paisajes y conoceremos algunos pueblitos donde sus habitantes están contados con los dedos de una sola mano. Empecemos a transitar por la conocida La Poña Española. He parado un minuto para apreciar esta belleza. Vean que hermosos paisajes y carreteras tienen los Montes Universales. Huele a monte, a pino fresco, con los bordes elevado. Esta cordillera montañosa tiene algunos pueblos con el número de habitantes por kilómetro cuadrado menor a la Laponia finlandesa. Vamos camino a un pueblito que se llama Griegos. Griegos no está en nada emparentado con el país del Mediterráneo. No tiene nada que ver con la cultura griega pero tiene unas características sumamente atrayentes. Aquí tenemos el cartel de bienvenida. Griegos, altitud 1.604 metros. Segundo pueblo más alto de España. También es uno de los más fríos y de los más frescos en verano. Pero lo más atrayente de todo es que en Griegos la esperanza de vida alcanza los más de 90 años. Muy por encima de la media española y de cualquier otro país desarrollado. ¿Cuál será el secreto? ¿La tranquilidad absoluta? ¿Que esté rodeado de lindos paisajes? ¿Quién sabe? Pero bueno chicos, si quieren vivir muchos, muchos, muchos años, este es el pueblito para ustedes. Griegos. Vamos a echarle un vistazo. Miren que simpático me recibe en Griegos. Tú también vas a vivir muchos, muchos años viviendo en Griegos. Muchos, muchos. ¿Sí? Está feliz viviendo en Griegos. Arte urbano en Griegos. Vean. Qué graffiti. Griegos. Con los ciervos. Zona de ciervos. De momento, abunda un silencio absoluto, interrumpido de vez en cuando por el ladrido de los perros. El consultorio médico del pueblo. Aquí tenemos la fuente, que no para de tirar agua. Un hostal en la esquina que está cerrado. Esta debe ser la plaza principal. Y estos coches que parece que no se van a mover por un buen rato. Es un pueblo chiquito, prolijo, bien cuidado. Tendrá unos 50 habitantes, quizás un poco más. Subirá la población seguramente en verano. En la época de la pandemia se incrementaron muchísimo la búsqueda de viviendas en todos estos pueblos de pocos habitantes. Una vez pasó la pandemia, la gente se ha desinteresado un poco por los pueblos. O bastante. Pero todavía hay una minoría de turismo que busca estos destinos rurales, tranquilos. Y que está bastante lejos de la contaminación urbanística. Pensé que no me iba a encontrar nadie en el pueblo. Hombre, vive alguien. Lo que pasa es que hay horas juntas que no... ¿Cuántos son viviendo ustedes aquí? Aquí ahora estaremos sobre 90, 100. Ah, 90. Pensé que era un poco menos. Lo que pasa es que están los bares cerrados. Uno porque el hotel, porque se fueron los que lo tenían. Y luego el otro bar, el otro bar que hay arriba, han tenido problemas con la familia, tiene la mujer. Está la madre de la que lo lleva en el hospital. Y está prácticamente que dices, aquí no oye nadie. Bueno, pero muy lindo el pueblo, es precioso. Está rodeado de bosque, está muy agradable. Llevo las casas muy arregladas. Sí, sí, muy prolijo. Muy prolijo. He leído también que tiene ustedes la probabilidad de vida muy alta. Superan los 90 años. Esta mujer que está en el hospital ahora, que te digo que es la del bar de ahí arriba, pues tiene 90 y tantos años. Así que la gente acá llega a una edad bastante alta de edad. ¿Y cuál es el secreto del pueblo para vivir tantos años aquí? ¿La tranquilidad? ¿Lo que comen? ¿Qué es? Chico, no sé. Yo creo que será la tranquilidad de otra cosa. No, a lo mejor hay algún secreto, digo, que puedan vivir tantos años. No. Comer, pues lo mejor. O sea, el buen vino, las buenas tapas. Comer lo que prometo al mundo en todos los sitios. Lo mejor posible. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, que pase bien. Por lo menos he podido entablar conversación con alguien. Bueno, 90 habitantes es mucho más de lo que yo pensaba. Me ha fallado el bar, pero porque la señora está enferma. Si no, sí, ¿qué bar tiene? Estas son las carreteras de Castilla-La Mancha. Sinceramente, no me gustan nada las carreteras de Castilla-La Mancha. Son muy planas el paisaje también, largas. Son un peligro, son un calmante. Te duermes si no estás atento. Les voy a enseñar un pueblito de la España vaciada de Castilla-La Mancha a pie de carretera. Muy chiquito. Vean. El ayuntamiento. Chiquito, pero coqueto. Si hay algo que me gusta de Castilla-La Mancha, a pesar de que no me gustan las carreteras, son sus paradas de buses. ¿Por qué? Porque están bien cerradas. Está bien cerradita y se podría pasar la noche aquí perfectamente. Si te tapas con algo, por supuesto. Te puedes refugiar de una noche de tormenta, de lluvia o de nieve. Por aquí está la fuente. Aquí tenemos una representación del Quijote. Muy característico. La plaza de deportes con el frontón. El alumbrado. Está muy bien. Los banquitos pintados de violeta. Las amaquitas aquí para los niños. Con este cartel también que dice Stop a la violencia de género. Bueno, es un domingo a las 7 de la tarde. Más no se le puede pedir. No está mal. Le falta solamente un poquito de vida. Voy a dormir en un pueblo que parece muy lindo. Se llama Sigüenza. Creo que está en Guadalajara. Tiene Castiglini también. Parece un pueblo medieval. Aquí está mi albergue. El albergue de Sigüenza. Bueno, por supuesto, esto no es ni un pueblo olvidado ni despoblado. No era mi objetivo, pero es mi parada para continuar mañana. Bueno, tengo el albergue para mí solo. No hay nadie. Y menos mal, porque no tengo tapones para los oídos y cuando duermes con otra gente, la gente suele roncar y te hacen la noche un poquito pesada. El albergue está súper bien. Está muy bien rankeado. 22 euros la noche. Una ganga. Súper cómodo. Camas individuales. Está cortinita para tener privacidad. Enchufes. Luz propia en las camas. Está súper bien. Voy a bajar, voy a buscar un lugar, un barcito ahí en la plaza para comer un menú, descansar, dormir bien y mañana seguir camino. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, muy amable. Adiós. Buen día. Buen día. Sigüenza tiene 5.000 habitantes, pueblo medieval, pero no es el pueblo que yo he venido a ver. Atrás ha quedado la provincia de Teruel. Estamos transitando por la provincia de Guadalajara y ahora el objetivo es llegar a la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Ahí están los pueblos que queremos ver. Les digo la verdad, ya no me sorprenden mucho estos pueblos medievales con castillos monumentales y enormes, iglesias, y mucho menos después de haber visitado Montañana, en Huesca. Ese es un pueblo medieval que realmente sorprende. Transitando entre la espesa niebla, provincia de Soria, ahí vamos. Este es el pueblito que estamos buscando, chicos. Fuentes de Ágreda. 4 kilómetros. Bienvenidos a la provincia de Soria, la más despoblada de España. Fue este cartel que causó mi curiosidad para visitar este pueblo. Atención, no nos sobra ningún habitante. Sé prudente. Es un mensaje que dice mucho más. Estamos aquí. Presten atención. Todavía existimos. No se olviden de nosotros. La gran mayoría de los habitantes de este pueblo lo abandonaron en los años 70. Así luce Fuentes de Ágreda a día de hoy. La falta de agua corriente es uno de los muchos motivos de la despoblación de tantos pueblos aquí en España. Aunque este parece que la tiene. Los servicios básicos de estas zonas rurales van desapareciendo y es normal que la gente emigre a zonas urbanas más grandes, donde hay más posibilidades. Están despoblados, pero no son pobres. Son lugares preciosos. Los municipios rurales abarcan el 84% del territorio y menos del 16% de la población reside en ellos. La despoblación es un proceso muy antiguo y ahora en muchos pueblos quedan pocos habitantes y muy envejecidos. ¿Usted vive aquí? ¿Usted vive aquí de Fuentes de Ágreda? ¿Cuántos habitantes son ustedes aquí? ¿Habitantes? Sí. ¿Son muchos? ¡Uno! ¿Uno? ¿Es usted entonces? ¿Usted es el único habitante? ¿Pero yo veo muchos coches aquí? Sí, porque vienen de sábado a lunes, esto se llena. Ah, de sábado a lunes. Siempre que tienen ocasión ya están los coches aquí. ¿Y después de ese baño? Eh, están todos repartidos por todos lados, pero ¿qué es todo? ¿Eh? ¿Está abandonado? ¿No? ¿Usted vive todo el año aquí? ¿Usted siempre está aquí viviendo? ¿Eh? ¿Está siempre usted viviendo acá? Siempre, yo sí, siempre. ¿Usted sí? Yo siempre viviendo aquí, claro. ¿Cómo transcurre la vida acá? ¿Eh? ¿Cómo transcurre la vida acá? ¿Cómo transcurre la vida acá? ¿Eh? ¿Cómo transcurre la vida acá? ¿Cómo son? ¿Verdad? ¿Los días? ¿Los días? ¿Cómo son acá? ¿Los días aquí? ¿Sí, el invierno duro? ¿Eh? ¿Dónde hay pues este? ¿Eh? ¿Vistas? ¿Qué te la vida uniré? Pues ya hay que estar en casa. Nada más, pero si no, sí, porque... A mí, a escolar, tengo huertos, tengo cosas... ¿Y qué que tenía todo? ¿Dónde hay calor? ¿Tiene huertos? ¿Tiene animales también? Tenía, pero los que ustedes. Ok. Tenía, ya no tengo una perrilla. Por ahí estará. Nada más. ¿Este pueblo llegó a tener más gente antes? ¿Tenía más habitantes? ¿Tuvo muchos habitantes? Doscientos habitantes. Aquí. Cuando se termina la guerra. Doscientos o doscientos y pico. Pero entonces se empazan una floja, una floja, una floja... Claro. Esa cosa. Como vecino, no hay nadie más que yo. Usted es el único. Nada más. Nada más. ¡Mira! ¿Este es suyo? ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Este señor usted se lleva ahí! ¡Cuidate! ¡Ay Dios mío! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Quieres que te salga de mí? ¡Andá! ¡Vete! ¿Vive solo? ¿Vive solo usted? Solo. 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 Solo, solo. Sí señor. No hay más remedio. Hay que aguantar. Sí. 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 Hemos tenido el privilegio de conocer al único habitante de Fuentes de Ágreda. A Vidal. Me reconforta saber que la gente de aquí lo ayuda a hacer la compra. Que no está solo los fines de semana y los meses de verano. En todos estos pueblos donde vive una o dos personas, por lo general dos veces por semana, pasan la agurria civil para ver cómo están. Y lo mismo hacían con Juan Martín y Sinforosa en la estrella Teruel. Que ahora ha pasado a ser un pueblo más despoblado de España. No hay más una habitación que trabaja con Juan Martín y Sinforosa en la guía. proposal de España y con Juan Martín y con Juan Martín y con Juan Martín. ¿Qué anda haciendo? ¿Paseando? Buenos días Esto es para usted El señor que estaba buscando antes ¿Sabía a dar una vuelta? ¿Dónde va usted con eso? ¿Esto es para usted? ¿Para mí? Sí Si tengo para 15 días Pues bueno, para un rato más Unas cositas Acá hay un poco de todo Jamoncito, queso Hay una guatecita de vino ¿Tomas vino? Si tengo vino para 15 días en casa Bueno Anís también Y coña Si quiere usted venir Pues le invitaré No importa Es para que disfrute Algo, algunas cosas ¿Quieres que te lo lleve al pueblo? ¿Te lo llevo al pueblo? ¿Quieres? No, no ¿Puedes? Voy andando ¿Seguro? Sí, sí, sí Que pase bien y que disfrute el vinito ¿Vale? ¿Eh? Que pase bien y que lo disfrute Cuídese, cuídese Pues muchas gracias, hombre Cuídese Ahora sí que estamos transitando Por las carreteras De la España Bien profunda Próxima estación Un pueblo que se llama La Riva de Escalote Pueblos de Soria Indomables Vamos a dar una posibilidad También A la Riva de Escalote Ya no se trata De cuántos habitantes tenga Sino de seguir sumando Ahí vamos Wow Vean este pueblo acá arriba Chicos Este no lo tenía Me lo estoy encontrando de pasada ¿Cuál será? Todo amurallado Tendré que echarle un vistazo Después Wow Que pueblo No, le vamos a echar un vistazo Ahora mismo Ya que lo tengo de pasada Y después seguimos A la Riva de Escalote ¿Cómo se llama? Acá está el cartel Se llama Rello No lo tenía Rello Miren que entrada Que tiene aquí Con Muragini Con este arco Si, si Se llama Rello Miren que fascinante Un poco apocalíptico Es como pasear Por un pueblo fantasma Pero es un pueblo Hecho de piedra Precioso Vean las puertas El tamaño Que tienen estas puertas Grandes sorpresas Que te va Regalando la ruta Vean esta calle Y el paisaje Aquí Wow La preciosa Villa medieval De Rello En la provincia De Soria Se sitúa En lo alto De un cerro rocoso A más de mil metros De altura Sobre el río Escalote Villa medieval Indudablemente Espectacular Población 14 personas Y otro Donde es Que es el pueblo Villa medieval Fortificado Mejor conservado De toda la provincia De Soria Ahí está chicos La riva De Escalote Hace un buen tiempo atrás Visité la provincia De Cuenca Arantilla En Arroyo Pensando que era El pueblo más Longevo de España Estaba equivocado Es la riva De Escalote El pueblo más Longevo El pueblo más Ancianito De España Aquí ya hace Años Décadas Que no nace Ninguna persona En su época Más gloriosa Llegó a tener 300 personas Contaba con dos escuelas La nueva Y la vieja Ambas cerradas Por falta De alumnos La nueva La utiliza el médico Como consultorio Una vez por semana Panadero Y frutero Pasan dos veces Por semana Para abastecer A la Poca gente Que viva por acá Los carteles de la calle En azul y blanco Están Parecen Recién puestos Están muy nuevos Vean que hermosa Placita tiene La riva De Escalote Acá hay grabado Nombres de personas Súper curiosos Muy antiguos Muy antiguos Que ya nadie Utiliza estos nombres Por ejemplo Isidoro Ambrosio Gregorio Bueno Gregorio Si tengo un amigo Cirilo Narciso Caídos por Dios Y por la patria Cuando vean Estos escudos En la puerta De la casa Es porque son Muy antiguas Año 1783 Hay una gran Agonía demográfica Y muchos de estos pueblos Están a pocos pasos De desaparecer Sin una intervención Su esperanza de vida Es la que tengan Sus habitantes Vivirían aquí Sean sinceros Está bien el pueblo No está mal No está abandonado No está descuidado Está bastante apartado La línea de bus por aquí No pasa jamás Hay que tener un vehículo Si no, sí Que estás aquí Aislado Adiós a la arriba De escalote Chicos Al inicio del video Les dije que íbamos a visitar Pueblos olvidados De España Y que también Íbamos a ver Hermosos paisajes Me considero un hombre de palabra Y me gusta cumplir Con lo prometido Por eso me he acercado A pesar De las inclemencias Meteorológicas Para visitar La laguna más misteriosa De España Una de las maravillas Naturales Que tiene la provincia De Soria La laguna Negra Bueno, ahora La laguna blanca Porque está completamente Congelada Y se ha convertido En una pista natural De hielo Si no hubiera Tanta neblina Se apreciaría Mucho mejor El hermoso Paisaje Que rodea Toda esta laguna Ahora se ha despejado Mucho más Por acá hay una ruta Que te lleva A una de las montañas Conocidas Que es el pico Urbión Que no se puede apreciar Muy bien desde aquí Ahí se escucha agua Hay cascadinis Por ahí chicos Pero no tengo El calzado adecuado Está a unos 2000 metros de altura Y la leyenda De la laguna Dice que en las profundidades Hay un monstruo Y que engulle Todo aquel Que se sumerge Aunque el baño Está prohibido Y bañarse ahora Es imposible Muchas gracias por estar Gracias Por verme Espero que hayan disfrutado Yo lo he hecho muchísimo Y ojalá que todos esos pueblitos Vuelvan a resurgir Nunca se sabe ¿Cuál es el remedio? Yo no lo sé Aunque la esperanza Es lo último Que se pierde Un fuerte abrazo para todos Chao 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 Chao